El ojo del terror no se ve como muchos piensan como el ano de Nargill, nope, es un agujero, pero de hecho es bastante más que eso. Soy Crazy Jule y ¿qué es diferente de lo que todos piensan en lo que se refiere al ojo del terror? La gente cree que el ojo del terror es básicamente un portal al caos y nada más, que salen demonios del caos y nada más. Y es cierto, hay un agujero al caos en el centro del ojo del terror, pero es mucho más que eso, es una zona donde la realidad y el invaterium colisionan. Y esto es muy importante porque es parte de la realidad, es decir, puede haber humanos en esta realidad, puede haber criaturas de la realidad, solo que es una realidad extremadamente influenciada por el caos, por los dioses del caos y bueno, por el caos en sí mismo, no solamente el caos a términos de ejército, sino que es caótica la región. Y sí, hay planetas, hay plataformas, hay ciudades, hay mundos extraños, hay estructuras gigantescas, es un lugar que prácticamente no se parece en nada a la realidad, pero sigue estando dentro de la realidad. Este reino nació de la caída de los Eldar porque básicamente les gustaba demasiado el sexo y a la miércoles todo dieron nacimiento a Slanesh. Entonces, el cataclismo que dio vida a Slanesh y fracturó la realidad, bueno, básicamente partió el espacio físico y ahora es un paisaje de pesadilla donde el tiempo y el espacio se comportan de manera impredecible. Pero vuelvo a repetir, es una gran región donde se puede esconder un ejército entero porque literalmente puede haber planetas poblados por ejércitos enteros y de hecho, los marines del caos principalmente radican ahí. Imaginen un mosaico de mundos demoníacos, cada uno reflejando los caprichos de los horrores del caos. Algunos son bastiones de fuego y sufrimiento, otros jardines de engaño y exceso, Slanesh. Y estos planetas, a pesar de su naturaleza caótica, son tan reales como cualquier otro en el Imperium. Este sector es el hogar de legiones demoníacas y humanos corruptos. Es un lugar donde los marines espaciales del caos planean sus eternas guerras. Aquí la realidad se doblega ante la presencia de los dioses oscuros, creando una sociedad retorcida, una cultura de guerra y depravación. Y vale la pena aclarar que el tiempo no pasa exactamente igual en lo que es la zona del ojo del terror que lo que pasa en la zona de la realidad convencional. Y vuelvo a repetir, no es exactamente el Inmaterium, sino que es una mezcla, una superposición y es una importante distinción. Y la repito mucho porque la gente sigue pensando que es meramente un portal al Inmaterium y que, bueno, las personas de los marines del caos están en el Inmaterium. No, en realidad están en esta semi-realidad, semi-Inmaterium que está alrededor de ese portal y eso en sí es el ojo del terror. Ahora, desde allí se extiende la Cicatric Maledictum que divide la galaxia a la mitad. A términos del Imperium, separa el Imperium Sanctus del Imperium Nihilus y, bueno, se origina básicamente en el ojo del terror. Podría decirse que es casi una extensión del ojo del terror. Y de esta zona, leyendas y horrores aparecen por todos lados. Es una amenaza constante para el Imperium y para cualquiera que se acerque. De hecho, desde aquí, Abaddon ha lanzado sus cruzadas negras. Utiliza este sector caótico como base para sus campañas del terror y destrucción contra la humanidad. ¿Vieron? Es relevante porque no se puede determinar exactamente qué planetas hay ahí y no se entra a este lugar. Pero hay planetas, hay fortalezas, hay lugares donde los humanos pueden habitar y estos son humanos corruptos. En conclusión, el ojo del terror es una manifestación palpable del poder del caos. Una región donde la realidad se ha fusionado y deformado con el reino del terror y la locura. Es más que un simple portal. Es un testimonio del impacto del Inmaterium en nuestra realidad física. Y verdaderamente poco se conoce de lo que pasa en su interior. Y espero haber aclarado esta duda porque es algo que me consultan bastante. ¿Cómo funciona el ojo del terror? ¿Cómo funciona el Inmaterium? Etcétera, etcétera. Me gustaría que me dejen en los comentarios si sabían que el ojo del terror era más que un portal. Si sabían que era una zona donde habitaban dentro de la realidad los Space Marine del caos. Déjenmelo dicho en los comentarios o cualquier otra idea que hayan tenido del ojo del terror que realmente suelen ser divertidas y entretenidas incluso para otros que están leyendo. Quiero agradecer como siempre a la gente de Patreon que me ayuda muchísimo a incentivar a cada uno de ustedes a que vean el primer link de la descripción. Y si quieren ayudarme estoy pasando por un mal momento así que me vendría increíble. Voy a dejarlos con el último video que saqué mostrando una versión alternativa de Belisarius Call en el cual, bueno, básicamente es como si hubiese tomado esteroides. Se los dejo aquí al final. De momento, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar ahí. Tienen muy buen gusto. Paso a retirarme a Dark and Gore y nos veremos la próxima. Gracias. 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 Gracias.